Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un nuevo video en el que hablaremos sobre la controversia que se ha desatado con Argentina con la transgresión del territorio chileno. Espero que les guste. Como sabemos, se ha generado un impasse diplomático en los últimos días por la instalación por parte de Argentina de paneles solares que alimentan de energía eléctrica al puesto de vigilancia y control de tránsito marítimo Vito 1 de la Armada de ese país, instalado en abril del presente año en la zona austral. En medios argentinos se ha tildado que la reacción del presidente de Chile ha sido exagerada, tomando en cuenta que solo son 3 metros. Sin embargo, esto tiene un trasfondo que será lo que explicaremos a continuación. Para poder comprender esta situación tenemos que saber una premisa, y esta es que el Estrecho de Magallanes es parte del territorio soberano de Chile en sus dos riberas, además del Mar de Drake, lo que quedó establecido en el Tratado de 1881, siendo ratificado en el Tratado de Paz y Amistad de 1984. Sin embargo, como ha pasado en varias ocasiones en las relaciones entre Chile y Argentina, este último país ha buscado resquicios y ha elevado interpretaciones antojadizas de los tratados, queriendo cambiarlos, cuestión que casi nos llevan al borde de la guerra a finales del siglo XIX y en 1978. Tal situación no es cuestión del pasado, toda vez que en fechas tan recientes como en el año 2021, Argentina crea el decreto 457-2021 del 19 de julio de ese año, donde señala lo siguiente, Es fundamental continuar fortaleciendo la exploración, estudio y control conjunto sobre el Estrecho de Magallanes y el Mar de Oces, que es el Mar de Drake en realidad. Claramente esto es un completo desconocimiento a lo firmado por ambas naciones en los tratados antecitados. Esta situación generó la reacción inmediata de Chile, quien elevó una protesta ante el gobierno argentino, el que reconoció el error, y se comprometió a enmendarlo, cuestión que al día de hoy no se ha realizado, estando totalmente vigente dicho decreto en el ordenamiento jurídico argentino. En el mismo decreto se señala al Estrecho de Magallanes y al Mar de Drake como espacios estratégicos, tanto por su rol como vías navegables naturales entre el Océano Atlántico y el Océano Pacífico, como por constituir puntos privilegiados de acceso al continente antártico, lo que deja en evidencia la intencionalidad de la creación de este decreto. Tal situación de querer desconocer la soberanía chilena en el Estrecho de Magallanes y el Mar de Drake, catalogándolos como espacios compartidos, y la reciente instalación del puesto de vigilancia y control de tránsito marítimo Ito 1, traspasando el territorio chileno, muestra la mala fe con la que está actuando el gobierno argentino, ya que esto a simple vista son solo 3 metros. Sin embargo, si los proyectamos en el Estrecho de Magallanes, causaría una merma territorial importante para Chile. Esta situación es lo que explica la firmeza y el tono que usó el presidente Boric ante esta situación. Como ustedes saben, no soy yo quien defenderá al presidente Boric, pero creo que estuvo acertado en la defensa del territorio chileno en esta ocasión. Ya que la historia nos ha enseñado a los chilenos a desconfiar de los gobiernos argentinos, con lo que hemos tenido varios impases a lo largo de la historia, lo que ya detallé en el video anterior llamado Argentina a la carga, soberanía chilena en peligro, más aún cuando hay cuestiones pendientes entre ambos países en el ámbito territorial, siendo los principales el campo de hielo sur y obviamente las reclamaciones del territorio antártico, del que hay superposiciones en las pretensiones del territorio tanto de Chile, Argentina y Gran Bretaña. Me perdonarán los amigos argentinos con este video, pero solo estoy mostrando cuál es el sentir de los chilenos con esta situación, la que es respaldada por la actitud histórica de Argentina de querer siempre mañosamente hacerse del territorio chileno. Bueno amigos, hasta acá con este video, espero que les haya gustado, no olviden suscribirse al canal, darle like a este video y activar la campana de notificaciones para que se puedan ir enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre me despido con un cambio y fuera. ¡Gracias!